¡Ay, ay, ay! ¡Listito! 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 Así como no queriendo Te cancionaste Me enamoraste Hoy soy solo para ti ¡Ay, ay, ay! ¡Listito! ¿Dónde andas? ¿Cómo te digo? Y luego te explico que necesito estar haciendo un rey No puedo ver tu carita destrozada, brillando y la tristeza Por el que me odiaba por mí Me dejaste completamente en mi vida No hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos Arquearte siempre, siempre contra mí Y te metiste así como nada queriendo Me nacionaste, me enamoraste Y hoy soy solo para ti